Bueno, no he recibido una educación concisa ni concreta con respecto al alcohol y a su abuso o a su uso. En absoluto, he ido recibiendo información, he ido alejándome de lo que no me interesa y es una cosa que me preocupa bastante, no solamente por la cercanía y por proteger a mis hijos cuando eran menores, sino porque veo a muchos menores que tienen muchas facilidades para el consumo de alcohol y eso no creo que sea lo más interesante para esta sociedad. De verdad creo que tenemos que ser mucho más firmes, mucho más férreos en la discriminación del uso del alcohol, sobre todo para menores de edad, porque estamos viendo una y otra vez que hay muchas cuestiones que derivan en un abuso del alcohol y en un abuso de autoridad y en un abuso de falta de formación y de educación. Tenemos que ser firmes desde la parte social que nos corresponde.